Esta cosa tan bonita Mira, mira, mira Toma oso Mi osito, ay, 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 ay Venga, siéntate Ahora estoy con este oso Que no tiene tampoco Toma, ponte ahí, a ver los ojitos de oso Mira que guapo Eh Que le meo allá en el zapato Que? Que le meo allá en el zapato Bueno, tendrá que mea en algún lado Que pena Ven para acá, cariño Ven para acá, mi amor Y la podenquita Entonces los cerdos Vienen además que a sacar a los estos Y ya está, ¿no? Bueno, mejor eso Mejor es eso que nada Hombre, ya ves Bueno, pues que saquen a los grandotes Y ya está Ya ves, es que también tienen que salir Y nosotros aquí somos suficientes, ¿no? Sí Aquí con dos personas Ay, que te va a dar un mordisco Luego tengo que estar cambiando Poniendo música Porque he dicho eso Mira lo que tenemos aquí Ay, qué bonita Fíjate que me ha cambiado Ay, por favor Ay, por favor El oso, qué guapo Y su amiga Esta está ya, vamos A punto de caramelo Esta ya nada más que viene detrás de nosotros Con la chucha Niña, mira Mira el rabo Mira el rabo Sí, sí, sí Qué bonito Dile que se sienten Mira, ahí se hace El que le vamos a hacer luego Sí, mi amor Y mi oso bonito El negrito Mira Hola, mi amor Toma, dile que se sienten Yo de verdad con esto no puedo El negro A ver, vale Siéntate Sienta A ver Sienta Si se va a sentar Es que con el pola Esto sí que es peor Mira, ya está sentado Muy bien, mi amor Muy bien Muy bien Esto es Muy bien Él sí sabe sentar Si lo sienta otra vez Ya lo dejo ahí Este Siéntate 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 Este es palpito Estos dos Blanquitos Mira que se te va a sentar El manito